La señal de la televisión cubana presente en el palacio de convenciones para ofrecerle la sesión de clausura del sexto congreso del partido comunista de Cuba presente también la prensa para reportar dar a conocer al mundo todo lo sucedido en esta sesión de clausura del magno evento de los comunistas cubanos mil delegados que representan a todo el territorio nacional abone ol Gracias. Los delegados al sexto congreso de nuestro partido comunista son el resultado de un proceso de elección que comenzó en los núcleos del partido, de cada centro y de trabajo aquí, compatriotas, todo se encuentra listo. Vamos a comenzar. 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 Vamos a comenzar.